Escucha, 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 escucha Esa chica que camina, con pato, con la para arriba Llevamos a una jota, y a todote se agarró Borracha cayó al piso, y en su cola se veía Un montón de moscas con finas, y borracho le canté Mi amor, a ver, que hermosos llaman moscas Aquí están matamoscas, que hermosos llaman moscas Aquí están matamoscas, y matamoscas Mi amor, a ver, que hermosos llaman moscas Aquí están matamoscas Que hermosos llaman moscas Aquí están matamoscas Mi amor, a ver, que hermosos llaman moscas Esto es monofono y manga de pincha Guay Esa chica que patina, con la cartera parada en la esquina La llevamos a una jota, y a todote se agarró Borracha cayó al piso, y en su cola se veía Un montón de moscas con finas, y borracho le cantó Mi amor, a ver, que hermosos llaman moscas Aquí están matamoscas, aquí están matamoscas Los llaman moscas Y para vos también Por favor Gracias por ver el video.